No hay más ideologías, hay valores. Se vuelve al tiempo de los valores, no de los fanatismos. Las ideologías son en el fondo todas fanatismos. Es eso lo que en el fondo quiere decir Fukuyama cuando habla del fin de la historia. No habla del fin de la historia, la historia somos todos nosotros que estamos acá. Todos los días hacemos nuestra historia y por tanto construimos la historia. Lo que dice es que se terminaron los fanatismos. Volvemos a los valores. Eso es lo que perdimos en la escuela, los valores. Pero fundamentalmente en la escuela. La escuela conduce a los padres. Usted trae a los padres a la escuela, pero tiene que haber un mensaje de la maestra, que lo tiene que recibir de la directora, que lo tiene que recibir del inspector, que se lo va y se lo pregunta al dirigente sindical. A quien el valor no le interesa. Le interesa el poder. Nosotros tenemos que volver a la historia real, auténtica de los seres humanos. A los valores. Los valores. La escuela.